Yo soy abacuar Suelta tu cintura, no te me quedes atrás Póntate en mi coche, conmigo vas a gozar Ya tuve lengua, tío Bátalá Yo sigo siendo del monte, yo soy abacuar Yo soy abacuar Y mira tu cintura, no te me quedes atrás Póntate en mi coche, conmigo vas a gozar Yo soy abacuado Vuelta a mi cintura, donde me quedes atrás Como el de mi coche, conmigo vas a gozar Quiero un relego a mi vestido, van a dar Los cincocientos del monte, yo soy abacuado ¡Venga! Los cincocientos del monte, yo soy abacuado Y yo soy abacuada, en marcha y de coche, conmigo vas a gozar No soy abacuada, en marcha y de coche, conmigo vas a gozar Yo soy a mamá. 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 Yo soy a mamá.